¡Gracias! 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 Jesucristo, el Señor a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. ¡Gracias! 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 En este momento, la madre de Samarra Lima, como entrega al Señor, junto a su Padre. A continuación, el Señor Obispo entregará al neosacerdote el cáliz y la patena para significar que la razón primordial de ser sacerdote radica en la celebración de la Eucaristía, centro y culme de la vida cristiana. Recibe la ofrenda del Pueblo Santo para presentarla a Dios. Considere lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la Cruz del Señor. Gracias. Hoy la iglesia universal está de fiesta como la madre que se alegra de dar a luz a un nuevo hijo por esto en la persona del obispo saludará al nuevo presbítero con el abrazo de la paz expresando la alegría por lo que ni él se ha abogado Los presbíteros presentes harán a su vez lo mismo empezando a desalegar y recibir a los nuevos hermanos del ministerio de la Iglesia A los hombres sale la buena nueva A los hombres sale la buena nueva nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!